¡Suscríbete al canal! Y Saigon Buffalo, después de la victoria contra DFM, que avanzan al Rumble Stage, T1 juega ahora, pero es un partido ya irrelevante contra la TAM, que busca su primera victoria. Sí, bueno, al final, en torno a lo que pueda pasar respecto al grupo, es verdad que ya no tiene ningún tipo de relevancia, pero aquí cada uno tiene sus batallas personales, ¿no? El equipo de la TAM que, oye, si consigues al menos ganar, aunque sea un mapa, a un equipo como T1, es un éxito, tampoco se puede decir que sea tu participación, pero no es lo mismo, ¿no? Es algo que te llevas también para un poquito tu carrera ya, para tu historia personal, y yo creo que es un poco a lo que van ya estos equipos, ¿no? A intentar salvar, como se suele decir, un poco el honor, ¿no? Hombre, si Acele gana un partido a T1, yo creo que se celebra como si hubieran pasado de fase. Y más teniendo en cuenta las sensaciones, ¿no? Que está dejando T-Mays, porque ahora mismo da la sensación de que no van a ganar ningún partido. Yo lo comentaba los primeros días, me preguntaban, Champi, tú más o menos que has visto la LLA, ¿qué opinas de este conjunto de T-Mays o del nivel de la liga? Digo, a ver, yo creo que el objetivo es ganar un partido. Había gente dentro de la propia región que no estaba de acuerdo con mi lectura, ¿no? Que decía que realmente el objetivo es pasar, pero claro, yo viendo el equipo y viendo el resto de equipos que venían al torneo, creo que con llevarse una victoria era una actuación más que satisfactoria por parte de T-Mays. Aún tienen dos oportunidades para hacerlo, como digo, les quedan todavía dos partidos por delante a los chicos de Latam y veremos, ¿no? Si contra DFM llegues a victoria, porque este partido está, yo creo, muy lejos del alcance del equipo latinoamericano. Tal vez es verdad que con el tiempo, ¿no? Yo creo que Faker y compañía, una organización como T1, también ha aprendido, ¿no? Un poco a cómo enfocar este tipo de partidos una vez que ya se han clasificado. Yo creo que posiblemente veamos a un T1 un poquito más relajado de lo que viene siendo habitual y ya lo comentaba, ¿no? Sobre todo en los primeros días que han aprendido a enfocar mejor este tipo de fases, este tipo de entrenamientos, porque obviamente ellos saben, ¿no? Que son infinitamente superiores a los rivales que tienen este grupo, que sus enemigos por el título están después en el Rumble Stage, por lo tanto, a partir de ahora, pues, un poco lo que hizo G2, ¿no? En el día de ayer, a pasárselo bien, a jugar cosas, ¿no? Que puedan traer sus memes, como la Lidali de Jankos, una Sejuani por ahí, y sobre todo no mostrar absolutamente nada, ¿no? Yo creo que T1 no tiene que mostrar nada. De hecho, Keria comentaba en una entrevista después de la partida, precisamente de la ida contra T-Maze, que estaban jugando este tipo de partidos un poco para pasárselo bien. Recordemos imágenes de ese partido que acabó en 20 minutos, con Keria jugando uno contra dos con el Wukong en bot y cosas así, que no nos recuerdan, ¿no? Al T1 de la LFK, que es un equipo bastante metódico y serio, que normalmente no suele tomar este tipo de jugadas tan tan arriesgadas. Pero contra T-Maze yo creo que se ven confiados, también es hora de testear límites. Entonces veremos si T1 ya clasificado también prueba cosas y veremos si T1 quiere sorprender, porque en fase de picks y más de momento, tres bans a la posición de support por parte de T1. Quería que viene de jugar bardo en el día de hoy. Y la grada de Corea llena, ¿no? Domingo por la tarde allí en Corea, en Busan, juega T1, es el mejor momento posible. First pick de Wukong, y aquí está la duda. ¿Para Honor o para Keria? Vamos a ver, ¿no? Porque ya sabemos que esto se puede flexear, hombre, es que puede aparecer también en la top lane, ¿no? Al final es un personaje que yo creo que tal y como está ahora mismo, por eso, ¿no? Tiene el valor de first pick tan tan grande, porque lo puedes acabar flexeando prácticamente a cualquier posición. Me ha sorprendido precisamente Champi, que ya tiene un estatus este Wukong de estar por delante de un pick como Ari, que llegaba a este torneo siendo prácticamente permaban. Y ya estamos viendo que hay muchos equipos que le dan más valor incluso que a esta campeona, que bueno, en manos de alguien como Faker, ya sabemos que prácticamente se puede considerar casi casi insta-win. Vemos Lee Sinari, una buena dupla, bastante fuerte, para ti Mason el 2-2. Tal vez la estrategia del equipo latinoamericano pueda ser intentar campear esa calle central, sacar ventaja a través de Faker, que muchas veces ha sacado un pico un poco más defensivo. De hecho, contra ti, jugó la propia Ari, pero va a ser Leblanc para el midlaner de T1. Y solo espero que esa Nidalee que ha asomado no aparezca, ¿eh? La última vez que vi una Nidalee en el FK, acabó perdiendo, es cierto, pero fue la Nidalee de Canyon contra el propio T1 en la final del FK. Y la partida empezó de una manera que muchos recordarán si vieron ese partido. Bueno, el early game fue magistral, ¿no? De Canyon. Es verdad que en ese enfrentamiento contra… Bueno, creo que fue semis, ¿no? Contra Gen.G, que al final palmaron. Sí, sí, palmaron justo… Fue una remontada ahí rara, ¿no? Por parte de Gen.G. Y tan rara, en el quinto mapa. O sea, fue completamente épico. Estuvo cerca de ser eso. Final de T1 contra Dangwon. Gracias precisamente a Nidalee. Aquí en España la hemos visto mucho en segunda. Sobre todo en esos play-offs por parte de Kaze. Ananasic que, como dijo el propio miniduque, bueno, llega la hora de la verdad. Los chavales se lo querían pasar bien y decidió sacar Nidalee. Hombre, funcionó perfectamente. Siempre es un recurso que hay muchos jugadores champi que tienen ahí, ¿no? Tanto como para pasárselo bien porque es un campeón divertido y sobre todo cuando quieres pegar un carro desde la jungla, pues es siempre candidata, ¿no? Esa campeón. Sí, yo creo que es un campeón en el que sobre todo en partidas de estas que dices, vale, voy a intentar acabar rápido, voy a hacer snowball. No creo yo que T1 venga aquí a draftear escalado y proponerse una partida tranquila. T-Maze parece que tampoco, ¿eh? Ganplank es un campeón que puede sacar la prioridad en el early game. Sí que es verdad que lo tenemos asociado como un campeón de escalado cuando empieza a stackear crítico, conseguir varios objetos. Es un campeón que en Leita hace mucho daño, pero es un campeón que genera presión alrededor de la cual Lee sin poder jugar. De momento, la verdad es que me gusta bastante el draft de T-Maze. Y T1, que le va a volver a dar a Feuz esa buena. Ha asomado el Jace por un momento, que hubiera aportado más leña al asador de la composición de T1. Más early game, más pokeo, más daño. Pero Gwen es verdad que es un seguro de vida. Si por cualquier casualidad la partida se le complica a T1, Feuz es capaz de sacar las castañas del fuego al equipo con este pick de Gwen en casi cualquier situación en cuanto pilla tres objetos. Sí. Siempre es un seguro de vida, ¿no? Está Gwen. De momento, lo que veíamos también por parte de aquí de T-Maze, son tres picks que van a permitir mucho sobre todo esos dives en la botlane, ¿no? A partir de nivel 6, con el apoyo también de la definitiva del propio Gunplan. Ya sabemos que Ari es especialista, ¿no? En este tipo de movimientos en las calles laterales. Y también te aseguras, ¿no? Que con un Gunplan en la toplane pues no hace falta, ¿no? Que le prestes demasiada atención. Es un campeón bastante autosuficiente. Es verdad que tiene algún que otro matchup en el que puede llegar a sufrir bastante, pero en circunstancias normales va a ser un pick bastante, bastante seguro. Nos muestra aquí Champion Pool. El bueno de Gumayushi, otro de los campeones, precisamente Champion, que parece que llega con bastante fuerza y más en estos últimos días, es Kaisa, que ha subido bastante su prioridad en los últimos días. Y buscando también esa... Bueno, pues... Tanto pick de confort como enfrentamiento, al igual que pasa muchas veces en el Kaisa contra el Real, contra quien puede ser en algún momento también similar, con un support de Engage en este caso, como puede ser el Pike, buscar también esa agresión en el dos contra dos. Otro support que va a denegar aquí T1. Súmalo a los cuatro que hay baneados. Pensábamos, ¿no?, que el Wukong podía llegar a jugar lo que quería, pero claro, ante esta situación donde el último pick del lado rojo es para straight, T1 quería denegar otro support más. Se ríe el equipo de teammates porque han forzado al support del equipo latinoamericano a tener que rebuscar muchísimo, aunque al final se queda con una opción que ni tan mal. Renata Glask es cierto que tal vez contra algunos de las campeones de la compo de T1 no es el mejor pick del mundo, pero aún así, Pyka fue bastante daño, Wenna fue bastante daño con autoataques, Wukong y Kaisa también. Si eres capaz de tener una team y meter una buena ulti en late game, eres un campeón bastante potente. Me gusta de verdad el draft de teammates, creo que es un draft que tiene cositas. Luego es cierto también que el draft es importante, pero tal vez en partidas donde existe esta diferencia de nivel tan grande, claro que es tanto. Bueno, de momento es eso, es verdad que si quitas un poco los nombres de los equipos viendo solo el draft, yo creo que la Renata tiene bastante sentido porque además es una campeona que le gusta bastante jugar contra personajes que se te pongan al tiro de la ulti, vamos a decirlo así, porque lógicamente Wukong te va a saltar, también la Wen en este caso, no tiene tampoco un rango excesivo un campeón como Kaisa, así que yo creo que puede sacar bastante partido y es uno de esos campeones champi como se le suele llamar game changers, porque una buena ulti de Renata, diferencias aceptables de oro, 4.000, 5.000 incluso, hay habilidades en este juego que pueden minimizar esa ventaja, simplemente con una buena ulti pues vas a ganar muchísimo, muchísimo tiempo, así que vamos a ver porque es verdad que una vez más T1 tiene una compo que a la hora de esnubolear puede ser una auténtica barbaridad también, con ese Pyke sobre todo, ya sabemos que es especialista en esto, la Kaisa a la hora de rematar campeones, cuando vas por delante, pues te puede dar muchísimos problemas, sobre todo hasta que pueda escalar un poquito más ese ese gun plan, puedas tener esos 3 ítems quizá con el Jhin que puedan prácticamente ya burstear a casi todo el mundo de T1, así que cuidadito con ese early game porque se le puede ir un poquito de madre esto a Ais. Veremos qué tal, la partida de la ida fue muy rápida a favor de T1 y vimos también a Faker completamente desatado con LeBlanc, perdón, con Ari. Esta partida va con LeBlanc, así que un matchup que conoce al dedillo, el midlaner de T1, un matchup que estamos viendo cada vez más repetido en este metajuego y veremos qué tal T-Maze ya eliminado sin esa presión que decimos de el todavía poder seguir peleando, el saber que aún hay opciones, T-Maze ante la derrota que han sufrido a primera hora de la mañana contra Saigon Buffalo ya no tiene opciones de pasar al Rumble Stage así que ya no se juega nada en los dos partidos que le quedan y T1 buscando el 6-0 que a priori es lo que se esperaba de ellos en este grupo. Claro. Yo sé que tienen esa, a ver, no es una presión real pero sí que la autoexigencia de somos T1 somos el favorito este tipo de rondas no podemos tener ningún mapa así que si alguien tiene que perder algo aquí es T1 digamos ese estatus de equipo invencible vamos a tener como decimos ese matchup muy interesante en medio en el cual Faker tiene esa presión de kill además con el prender dos contrados de jungla bastante espectaculares tanto el de Ace con Ari Lee Sin como el de T1 LeBlanc Gukong teniendo además como decimos esa ventaja del prender en un matchup además Champi este de LeBlanc contra Ari muy muy old school Faker que lleva compitiendo desde 2013 también con una de sus especialidades si no su pick insignia incluso como es esta LeBlanc que habrá jugado este enfrentamiento pues cientos y cientos de veces a ver es que Faker tiene ya muchos picks insignia habrá un montón de gente que lo recuerde por el Twisted Fate que es un campeón super emblemático de Faker hubo una época donde se le conocía como el pianista por jugar el Ryza a un nivel super nativo recuerdo que hubo un tiempo donde Faker era incapaz de jugar a Zir y ahora es uno de sus campeones insignia incluso en una finemática de la LFK pero jugaba a ZeeHu lo pusieron como con cosplay de a Zir y aquí vemos ya el plan de teammates campear a Faker jugar alrededor de esa línea tan potente que es Ari junto con Lee Sin pero vamos a Faker no le ha hecho falta más que gastar la W para que el primer gankeo de Juan Dimitri no llegue a nada mientras tanto el only aprovechando bien el nivel 1 de este gunplan es cierto que se está quedando prácticamente sin mana pero cada vez que tiene el cooldown de la Q utiliza el parlamento para tradear con Feuz la gestión de la oleada también bastante bien va a conseguir estamparla y además tiene sustain más que suficiente con las pociones de corrupción más las galletas Faker consiguiendo prier la calle central el primer ganke de Dimitri hemos visto que no ha llegado a nada pero cuidado porque puede buscar también un ganke en la calle superior ha cancelado el rojo Dimitri y no sé si va a intentar diviar a Zeus Lonely ha recuperado mana con las galletas Zeus tiene colocado un guardián Dimitri va a invadir a un owner que ya tiene doble bufo y está llegando al counter gun que esto pinta bastante feo para ti Maze vemos si el life es efectivo llega Lonely ha fallado Dimitri banda sonica tanqueando torre el pirata y está llegando lo van a ver con el guard puede ser primera sangre y va a ser primera sangre para el equipo latinoamericano que consiguen la primera kill de la partida páralo aquí árbitro pita al final Tim Maze le está ganando a T1 oner al 1 para 2 se lo puede llevar el coreano pero el de Tim Maze es el que se va a llevar la kill 2-0 para Latam contra T1 arranca completamente desatado el campeón de la LLA que está ganando al de la LFK es además uno de esos ganks que hay muy poca gente en el mundo que se atreve a hacerlos porque normalmente los junglas la mayoría de ellos tienen esa necesidad imperiosa siempre de ser eficientes en su limpieza de campamentos saltarte de aquí cuidado por ser talones que le van a pegar una patita oye oye que tiene ahí se lo va a llevar solo kill de Faker a Lonely que no quemaban el destello aplaude el público en Busan y es que el astro coreano acaba de sacar la primera kill de T1 en esta partida con esa solo kill en la calle central quería que lo intentaba con el gancho va a volver a Lonely con el teleport y oye Faker que está haciéndose como un torretazo esto te respecta Lonely tiene destello lo podría matar Faker que tiene la distorsión todavía Lonely no quiere perder el flash y no sé yo si es lo que intentaba Faker precisamente y Feme como una torre y acaba de flashear straight intentando escapar llega a Onely al ganqueo 5-5 pibes que acaba cayendo buen ganqueo de Onely no ha tardado la respuesta de T1 que ya remonta la partida y se coloca por delante pero la acción que no para porque Feu se está tradeando con Lonely tiene un nivel de ventaja al torrener de T1 pero llega de nuevo Juan Dimitri al ganqueo cuidado con Lonely muy debilitado con doble bufo Dimitri que quiere entrar Feu no tira W la onda sonica es buena gasta también el salvaguarda por si acaso que limpio lo ha jugado el jugador dominicano tercer asesinato para ti Mace y está saliendo bien el campeón de la top lane y otra vez que interrumpía un campamento que estaba limpiando no ha terminado de matar esos golems y es lo que te estaba comentando antes que siempre y te lo dice prácticamente cualquier jungla con el que hables incluso el yo ya lo ha dicho muchas veces en el Soluku Challenge tienes que ser eficiente en tu limpieza de campamentos cuando buscas un gank es porque te entra en el passing que estás haciendo pero es verdad que esta opción de jugar de esta manera también existe es muchísimo más arriesgada porque si tú dejas de limpiar campamentos gankeas y no consigues la kill te vas a quedar tremendamente por detrás pero claro es que en este caso va a empezar 2-0-1 y está Keria ya en la calle central buscando aquí el stun con la A y el gancho sobre Dimitri que bien lo ha jugado el support de T1 vaya kill más sencilla para Keria no podía hacer nada Dimitri vaya lío le ha hecho el support de T1 que con Pyke da especial miedo es verdad que para mucha gente casi que no hay debate diría que es el mejor support del mundo y además con un registro de campeones muy extenso prácticamente cualquier cosa que la sabe jugar a la perfección pero este tipo de campeones es verdad Champi que tienen ese carácter de poder ser mucho más carril cuidado aquí porque si llega a impactar el gancho volvía a estar en problemas de nuevo straight y si un jugador claro es un poco como cuando podías jugar Pantheon que puedes carrilar mucho y cada vez que se hace invisible saltan las alarmas en T-Maze porque no sabes dónde puede estar querías un jugador que precisamente además de por las mecánicas que yo creo que es por lo que se le considera uno de los mejores supports del mundo si no el mejor es un jugador que ramea mucho súper proactivo se mueve un montón por el mapa lo lee siempre bien ramea mucho y dices oye es que se mueve más rápido que los demás abandona más veces la línea deja a Gumayush y solo este aguantar uno para dos no lo que pasa es que la mayoría de sus rams son eficientes sabe cuándo moverse y por eso da la sensación de que siempre está en todas partes porque cada vez que se mueve consigue sacar algo de provecho para su equipo sí porque además es verdad que cuando haces esto pues te quedas un poco cuidado otro gancho de nuevo le quita muchísima vida straight que no puede hacer nada aún así aguantaba con la E Gumayush perdiendo vida cuarta bala de 5kid Gumayush a menos de la mitad de la vida pero straight se ha quedado muy debilitado Toad está llegando Dimitri porque quiere arreglar esta oleada 5kid sabe que no puede jugar a esta zona de la línea contra el pike de Keria y arriba Lowly está bien en uno para uno contra Zeus pero es que está llegando el ganqueo por eso tiene que flashear además de utilizar la andanada de cañones Onner está por la zona y Lowly se acaba de quedar sin recursos defensivos llega la oleada y con ello el dive Lowly que debería de caer aquí Onner lo va a rematar muy fácil con el ciclón le fede el asesinato a Zeus para que se empiece a recuperar en la top lane es la primera kill para el top laner de T1 y mientras tanto Faker al uno para uno con a Lowly que le ha tocado una papeleta complicada cuanto menos este partido tiene los impulsos espirituales los va a gastar para defender el campamento de golems de Dimitri Onner que abandona esta zona Faker que quiere entrar porque sabe que aún solo le queda una carga del ultimate pero T1 decide abandonar esta zona y estamos viendo un teammates mucho mejor que el de la semana pasada ¿verdad Tua? Es un teammates sin complejos un teammates que no tiene miedo de arriesgar lo estamos viendo sobre todo a través de Dimitri por todo eso que hemos comentado Aronel que tampoco está teniendo ese miedo de tetra de Arlen incluso a Faker es verdad que el lineal ha salido mal o buscar esos movimientos incluso pero esto que sí que es verdad que es habitual cuando un equipo ya está fuera esa presión de la que hablábamos antes que desaparece y puede ser mucho más él mismo de lo que era antes cuando tienes ese miedo él a ver si hago esta jugada y me van a pintar la cara porque estoy jugando contra Faker ya en el momento en el que se ven fuera pues tienen mucha más ese descaro esa picardía y están pues mostrando un poco una cara un poquito mejor aunque lógicamente pues tampoco hay que engañar a nadie se sigue notando mucho la diferencia entre los dos equipos Sí, yo creo que se nota mucho sobre todo en la calle central Faker le saca 20 minions a Lund 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 lleva con el flash toda la partida a pesar de haber sido soloquileado tiene Faker también un nivel de ventaja y además es que no le permite moverse muchas veces con Ari lo que quieres es hacer roams apoyar a las jugadas hemos visto como Lund quería defender ese campamento de golems de Dimitri y ya estaba Faker para cortarle la rotación para no permitirle moverse es cierto que las rotaciones de Keria también están jugando a favor del miller de T1 porque aquí llega Keria de nuevo el encanto era bastante bueno pero Alon va a caer rotaba incluso Gumayushi con el instinto asesino y claro ya no es solo la diferencia que puede haber todo a dar uno para uno sino como digo las rotaciones de Keria que están desbalanceando mucho ese macho de la calle se mueve muy bien no es ninguna sorpresa el bueno de Keria aprovechaban la presión también gracias a esa kill en la top lane para asegurarse este heraldo que es muy importante con este tipo de composiciones lo avisamos al principio es muy fácil es no bolear cuando tienes personajes como Wukong como LeBlanc como Pyke sobre todo y más en manos de un jugador como quería y tener un heraldo tan 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 pronto puede acelerar un montón la partida porque si se queda sin torre lonely lo puede acabar pasando bastante mal pues parece que va a ser así porque lo van a divear no tiene destello tampoco ultimate el life que sale limpio para T1 y el heraldo que puede llegar a esta zona superior del mapa Dimitri lo quiere defender al 1 para 2 no ganas Dimitri salvo que hagas un milagro Zeus es nivel 9 es cierto que no tiene un ultimate ninguno de los dos los va a echar de la zona respetan los de T1 es cierto que con el heraldo no tiras la torre porque son dos placas y le quedaría un poco más de vida y tal vez lo quieran utilizar en medio para abrir más el mapa pero estaban muy muy cerca de caer esa torreta la verdad que están acumulando bastante oro también en forma de placas los jugadores del equipo de T1 tanto en top como en medio tienes ese rango de directamente tirar la torreta que quieras tampoco hay prisa a la hora de utilizarlo muchas veces cuando ahorras ese heraldo puedes aprovechar y ganar unos segundos vaqueando rápido por tener el bufo mantienes la presión de que el equipo rival pues tiene que estar pendiente de haber donde utilizase precisamente esta herramienta de hecho ahora se dirigía hacia este carril inferior tiene ese margen de tiempo todavía porque falta bastante para que caigan esas placas y veremos que parte del mapa quiere abrir porque como tú bien dices si le da por tirar la torreta de medio si queda liberado Faker antes del minuto 14 con un personaje como Leblanc es que puede ser el terror del equipo latinoamericano totalmente y es que está muy bien farmeado Faker se ha llevado a varias placas en la calle central y es aquí el que lleva está ya cerca del primer objeto el minero de T1 que ahora ya se mueve buscando a Juan Dimitri hay un guardián que ha espoteado al jungla de T-Maze él no lo sabe pero está yendo todo T1 a la cafa del jungla latinoamericano Dimitri que puede caer kill para Goma y si quería que entre en problemas straight que tiene que refugiarse en la torreta pero hay hasta cuatro jugadores de T1 en esta zona inferior del mapa han acabado con Dimitri que pierde el destello en esta jugada y veremos que quiere hacer Oner con el heraldo porque le queda menos de la mitad del cooldown y nuevamente cuidado aquí por cierto tiene que utilizar el teleport defensivo pero no ha servido para nada y en la bonding straight se muere también ha gastado el ultimate y gasta el W para intentar revivir se acaban con Guma y reviviría straight que acaba cayendo no le ha dado tiempo Keria al 1 para 1 no creo que lo gane pero está llegando Oner quiere baitear Keria 5kid que no cae en el baiteo vea para el Fera Oner y retrofede uno por uno en la botlane y a punto ha estado de revivir straight muy cerquita de conseguir salvar la vida tenía que utilizar a Oner muy rápidamente es verdad que la reacción ha sido veloz pero no ha sido suficiente porque conseguía Zeus prácticamente burstear a a Oner utilizaba como decíamos ese teleport para tratar de defender a su compañero cuidado aquí Oner no se si hay daño suficiente porque llega también a Oner va a acabar ganando el tiempo aquí Oner y esto que puede ser liado al final para ahí va a Faker con las carchas eterna defender a Oner también Kerian problemas Dimitri el ciclón es bueno también el gancho patada para quitarse a Keria de encima pero la kill va a ser para Faker straight llegaba al apoyo tiene que escapar ahora el support de T-Maze ha forzado muchísimo aquí T-Maze andanada de cañones incluso de alone para intentar acabar con Oner que gastaba el destello gastaba el clon y ganaba el tiempo suficiente para que Faker rotara y acabaran con la vida de Dimitri lo hemos comentado al principio es cierto estamos viendo un T-Maze sin complejos sabiendo que ya están eliminados intentar cosas pero la diferencia en el marcador de oro es tal y más ahora que ha caído la torre de medio que por mucho que intentes te van a empezar a salir más las cosas y creo que ya no va a poder forzar mucho más T-Maze va a ser complicado y siempre llega a ese punto cuando ya hay tanta diferencia de oro en el marcador en el que sí, puedes forzar pero cuando fuerzas yendo por detrás lo normal es que salga mal y es lo que está pasando en los últimos minutos que sí que están siendo proactivos intentan aprovechar esas ventanas pero ya está T1 en disposición de incluso aunque yo esté en inferioridad numérica voy tan por delante que te puedo playear como es el caso de Oners simplemente necesitaba ganar tiempo y aunque contase con dos personas más la ultimate en este caso de Lonely T-Maze no podían acabar con el cuidado Guamayushi tanqueando la torre incluso para tirarla que podría llevársela aquí el instinto asesino para refirir el escudo esquivado bien la W pero la Q esté dirigida lluvia de Ikafia y solo kill para Guamayushi que tanqueaba incluso la estructura para acabar con ella llega Dimitri tiene la Q Guamayushi que la va a querer esquivar no cuenta con el destello onda sónica de Dimitri y acaba con la vida del triador de T1 Oners que quiere vengarse Oners tiene la W onda sónica de Dimitri sobre la oleada llega straight al apoyo está rotando Keria para el 2 para 2 Dimitri que se queda sin recursos Keria que llega doble stun que bonito lo ha hecho patada de Dimitri el stun de straight bastante limpio llega el salvaguarda llega también la definitiva de Renata Glac pero es la ultimate de Keria quien le da la kill a T1 y Faker con la rotación a Feke Keria se apunta una doble dos kills más para T1 que suma 13 ya en el marcador ha peleado Team Ace ha intentado salvarse Dimitri y el apoyo de straight era bastante bonito pero T1 está tan por delante habiendo tirado esa torre de medio que llegan antes a todas las rotaciones precisamente lo que comentábamos aquí cuidado Keria se la juega por cortar el back al final no corre peligro realmente porque podía salir de esa definitiva de fight kit perfectamente la presión que sigue siendo brutal por parte de T1 pero bueno estamos viendo cositas también por parte de Team Ace que ellos puedan llevarse también para casa la experiencia de Dimitri el día que maté a Gumayushi que le conseguí cazar al final son jugadores que para ellos muchos de ellos sobre todo a esta etapa ya de League of Legends muchos de estos jugadores hay que pensar que han crecido con jugadores como Faker siendo sus ídolos entonces jugar contra ellos conseguir darle problemas me he escapado de Faker tiene también un un componente especial y es un poco con lo que te tienes que quedar es que fíjate en esto Gumayushi tanqueando torre al uno limpia la oleada gasta el Ventura ganado se come el encanto instinto asesino para esquivar la vuelta de la Q también refirió el escudo falla la W lluvia de Icafia y kill sencilla llegaba Dimitri al apoyo se va a llevar la kill con la onda sonica y fíjate que ya está rotando quería desde el río y mira donde está Faker primero limpia la wave y luego le da tiempo a llegar eficiencia como decíamos antes no se va a mover antes de limpiar la oleada y por eso en muchos de los o prácticamente todas las rotaciones que estamos viendo de TK a lo largo de toda la partida ves que consigue moverse una asistencia una kill lo que sea y a la que vuelve a su línea ha perdido uno dos minions o ninguno sí le saca 40 alón gancha de Keria aquí no encuentra nadie pero esto es un dos para uno y Keria se puede estar metiendo en un lío lo encuentra Dimitri igual la ha hecho un lío Keria espectacular lo va a meter en el pit donde está Gumayusi aun así han acabado con la vida de Keria Dimitri que intenta escapar kill para Gumayusi y Faker que va a buscar alón llega también la respuesta Fivekid tanquea las cadenas tienen dos cargas de la ultimate alón Keria está juguetón le gusta moverse con Pyke se siente curioso y Zeus buscando el solo kill vengándose de todo lo que le ha hecho Lowly en early game casi divea al top laner coreano de T-Maze la partida está pista para la sentencia toda pero una vez más al igual que en la ida vemos que son Honor y Keria los dos que más están jugando para divertirse para pasárselo bien pero luego se ve muy sobrado también Keria es verdad que ha dado un shutdown pero que no tiene tampoco un impacto excesivo para lo que es la partida tiene ahora mismo también el heraldo disponible T1 pero es que esto es especialmente ilustrativo está en la jungla rival él solo sin saber realmente quién hay tampoco es que hubiese limpiado la visión para tener la seguridad de que no le va a conseguir cazar nadie y al final acaba siendo un uno por uno pero por lo que comentábamos antes porque van tan por delante que incluso en jugadas que no tienen ningún tipo de sentido pues tienes esa capacidad de como mínimo outplayar y conseguir el equilibrio ¿no? el intercambio de kills sí al final consigues también que acaben con Lee Sin pero de todas formas quería que iba a dar un shutdown de 800 de oro quiero decir en ninguna circunstancia es worth esto para ti porque al heraldo te lo ibas a hacer igual de todas formas estamos viendo eso ¿no? que T1 se ve muy superior con la partida ganada y hay algunos jugadores que están jugando allá for fun y T-Maze ya eliminado ha decidido quitarse la presión y aceptar ¿no? esa diversión de T1 dices oye ¿quieres pelearte conmigo? está bien vamos a pelear llevo campeonas que son fuertes en el league game como puede ser el Lee Sin voy a intentar pelearme contigo de tú a tú y aunque pierda al menos saco kills y hago un mejor papel que el que hicieron en la ida la partida ya está durando más por lo menos bueno quieras que no siempre todo este tipo de regiones tienen también la posibilidad de la ilusión cuidado aquí por cierto quería otra vez tienen esa ilusión de bueno si lo hago bien en el caso de Dimitri que hay bastante gente también en la TAM que lo comenta oye si haces un buen MSI aunque no consigas tampoco victorias si se te ven buenas mecánicas o un buen hacer quién sabe si no vas a tener alguna oferta de una región mayoritaria como le pasó por ejemplo a José de Odo que ahora mismo está en Norteamérica y haciendo un muy buen resultado eso es algo que también comenta por ejemplo mucho la gente de Oceanía cuando van a este tipo de torneo sí que es verdad que José de Odo ya se le veía incluso en la LLA muy por encima del resto de jugadores de la Liga no es tanto el papel que hagas en internacional sino también el papel doméstico incluso aquí te uno apretando han tirado torre de tier 2 Alon que buscaba sorprender a Faker con el destello amigo a Faker no lo vas a pillar desprevenido llega la andanada de cañones también onda sónica de Dimitri intentan acabar con Honor que tira de cronómetro 5kid que tiene que escapar también con el vienture ganado en problemas straight que aguanta con el cronómetro Alon da un golpe Dimitri también llega a Keria con lo definitiva la ha fallado así que por ello no va a poder rematar Alon pero Faker ya lo busca en la fuente Alon Faker tiene que volver a esa distorsión porque no podía seguir persiguiendo al midlaner de T-Mace cae el primer inhibidor de la partida para T1 en la calle superior abajo el telón no impacta sobre nadie la cuarta bala sí que le va a dar a Honor escápate uno no sin antes tirar también el inhibidor de medio dos inhibidores caídos 20 para el dragón que es totalmente irrelevante porque el alma queda ya muy lejos y la partida que va a terminar dentro de muy poquito estamos en el minuto 20 y está prácticamente ya cayendo la base iniciaba con todo T1 en la jungla enemiga volvían a intentar conseguir al menos acabar con la vida de Honor que ahora mismo parece absolutamente inmortal es lo que tiene este campeón ahora mismo Wukong creo que es una de las cosas que lo hace a veces parecer tan injusto y es que con este tipo de builds realmente más ofensivas que defensivas aunque es verdad que el baile de la muerte también te da esas estadísticas defensivas y acaba teniendo mucha sinergia con el resto del kit pero es que cuando Wukong va por delante tienes la sensación de que se mete uno para cinco y nunca tienes daño para bajarle y eso que lo ha aprovechado aquí Honor este Nashor que debería ser para T1 vamos a ver si ahí se intenta hacer el milagro pero no va a llegar gancho de Keria trata de robar el Nashor pero ya cae para T1 entra Feuz con todo el encanto para que Honor no pueda utilizar el piclón eso sí la fight la estaba riendo ya T1 acaban con la vida de dos jugadores de T1 a Lon Dimitri que caían straight que también acababa muriendo 5kits solo para defender la base porque Lonely se ha quedado en bot no quiere saber nada la partida que pinta muy fea para él y esto que va a terminar aquí 22 minutos tampoco han aguantado mucho más la verdad los chicos de T1 pero las sensaciones sí que son muy diferentes a la ida diveando la fuente T1 esto no cambia diveando la fuente Keria esta vez con el cronómetro para no morir Faker también se suma a la fiesta se mete en la fuente y le da una kill a Lonely doble kill para el topliner coreano porque también Kaya Keria al entrar en la base del equipo latinoamericano victoria de T1 que sigue invicto en este grupo 5-0 ya para ellos y Team Ace tendrá que buscar la primera victoria en la última oportunidad contra Detonation Focus Me que es a priori el rival más asequible del grupo es el rival que al igual que ellos ha quedado eliminado vamos a ver cómo enfocan esas últimas partidas los dos equipos Tiguan que ha podido pasárselo también un poquito bien en el escenario quitarse también la tensión que hayan podido tener no sé si mucha en esta fase de grupos Quinta ya otro trámite más para ellos Champi y team Ace que se le acaban las oportunidades de tener ese buen sabor de boca aunque bueno si llega la victoria en el último partido te quedas con eso con que has acabado tu participación ganando parece complicado pero sí que oye está un poquito más cerca porque vemos como decimos al equipo mucho más mucho más cómodo realmente sí los vemos un poquito más animados a mí me han gustado al menos las las entretenes en el league también T1 totalmente arrollador y dominante como nos tienen acostumbrados van a seguir 6-0 de grupo es lo que se esperaba de ellos al igual que que ha hecho Royal al igual que ha hecho G2 también los equipos de arriba que han reventado estos grupos del MSI hoy es el último día nos quedaba este grupo que ya está resuelto chicos nos vamos a ir a pausa quedan partidos todavía veremos si T-Maze puede conseguir su primera victoria o de lo contrario de Transition Focus Me consigue a Fian Fars en esa tercera posición como digo chicos breve pausa y en seguida volvemos hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 si se le ve un poco, al menos yo lo recordaba bastante mejor en la época de Rainbow Seven y tal, no lo veo pasar por el mejor momento de su carrera, sinceramente pero creo también que hay que decir a favor del jugador latinoamericano que esa diferencia de medio se ha acrecentado por las rotaciones de Pyke, ha estado todo el rato quería medio, muchas veces incluso con Oner ha llegado Gumayusi con un instinto asesino a matar a London en la calle central, ha estado jugando casi contra cuatro a London en esta partida, pero es verdad que estoy de acuerdo contigo en lo que destacabas al principio del post de que Dimitri está siendo el jugador más destocado de Dimeis y es algo que se ve, a pesar de ser un equipo que se ha ido estompeado todas las partidas se puede ver fácilmente que Dimitri es el que mejor rendimiento está llegando en el momento Cuidado con Dimitri, que puede tener y la gente lo dice, un futuro brillante por delante, chicos nosotros que haremos ahora una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta que hay que cerrar este grupo, hasta ahora El mundo está mirando únete, comprueba la carretera sin perder de vista el Nexus no dejes escapar ningún detalle poténciate, sé parte de los porios desafía a tus rivales todos a por el trofeo para todos los sentidos para todos los jugadores el EQE completamente eléctrico los campeones todopoderosos abróchate el cinturón toma nota MSI Corea del Sur 2022 impulsado por Mercedes EQ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!